Vamos a volver a Mercedes a tratar el tema del SENAVE, lo que hizo esta mañana el fiscal Néstor Coronel y así también la constitución del allanamiento de la casa del ex intendente Lamarello Roberto Cárdenas. ¿Cómo le va fiscal? Buenas tardes. Muy buenas tardes Aníbal. Acá junto con Mercedes Almada queriendo saber un poquito más, ¿qué pasó en el operativo de esta mañana? ¿Gente detenida o no? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Bueno, esta situación que se plantea viene de una denuncia planteada por un grupo de importadores quienes en un primer momento habían referido que estaban pagando sumas de dinero no debidas y que iban dirigidas supuestamente a funcionarios públicos del SENAVE. Bueno, en atención a esas circunstancias y a partir de otras informaciones que se fueron colectando, esta mañana, a primera hora de la mañana, en atención a una de las informaciones que decían de que una persona tenía que recibir la suma de 13 millones de guaraníes, porque supuestamente iba a entregar esa suma o iba a ir destinada a esa suma a un funcionario público, se procedió a realizar una entrega vigilada con la organización judicial y a la par también iba adelante una prescripción en el SENAVE, que fue lo que se realizó en ambos sentidos. En el SENAVE se encontró la CPU, dentro del cual estarían estos permisos de importación que también son conocidos como AFIDI, que son los permisos fitosanitarios, y a la par también la cuestión directiva a la entrega vigilada que se dio dentro del mercado de abasto y que terminó siendo tenida una persona que fungía de gestor de los importadores. Eso es lo que al final terminó siendo. Efectivamente, él fue contactado por un importador, este importador le habría pedido que le gestione su AFIDI, y él se encargó de hacerlo pasándole la suma de un supuesto cobro de 13 millones de guaraníes. Según la información que teníamos, este gestor estaría trabajando con un funcionario público del SENAVE, esa era la primera hipótesis, pero posteriormente esto se desvirtúa y lo que pudimos encontrar es que no trabajaba con un funcionario público, sino más bien le solicitaba a otra persona y nos dijo él el nombre del señor Roberto Cárdenas, quien era el encargado de nuevamente gestionarle a él ese permiso que era para el importador ante el SENAVE. A ver, fiscal, para precisar, este gestor trabajaba para Roberto Cárdenas, quien a su vez... En realidad no trabajaba para Roberto Cárdenas, sino que a él le pedía que le gestione nuevamente ante el SENAVE el permiso de AFIDI. O sea, este gestor recaudaba para la corona, la corona tenía puesta a Roberto Cárdenas. En realidad no recaudaba, esa era nuestra primera hipótesis, porque la intención era que este, como bien dijiste vos, recaudaba para algún funcionario público, pero esto se desvirtúa cuando él nos comenta, y además cuando incautamos su teléfono pudimos observar que había intercambios de mensaje con Roberto Cárdenas, y era la persona a quien él acudía para que le pueda gestionar más rápido el AFIDI. Roberto Cárdenas era el que tenía el contacto en SENAVE. Exactamente, y capaz que también iba corriendo la coima al contacto. ¿Eso también se puede probar? ¿Se tiene alguna información sobre eso? Lo que hicimos esta tarde fue pedir nuevamente ante un juez el permiso para llenar la casa, porque nos constituimos en el lugar. Encontramos al señor Roberto Cárdenas y él, dentro de algunos datos que nos facilitó, pudimos proceder a incautar su teléfono. Ahora, fiscal, ¿estas importaciones no eran habilitadas porque no reunían los requisitos o simplemente los metían en el freezer esperando que se pague esa coima? Bueno, esa es la hipótesis que tenemos, que efectivamente es como que no te voy a entregar el AFIDI hasta tanto vos lo pagues. Esa es la cuestión relativa a esa circunstancia, ¿verdad? Era algo así como, pagame tanto y ahí yo te voy a dar tu AFIDI, ¿verdad? Esa es la denuncia en concreta y es sobre la cual estamos también nosotros elaborando nuestras hipótesis. Es a lo que queremos llegar. Ahora, fiscal, ¿ustedes ya tienen identificado o por lo menos una línea que le conduzca a los funcionarios del Senado de que están recurriendo a esta práctica de extorsiva? Tenemos una línea de investigación, Aníbal, es lo que estamos queriendo presentar. Como bien te dije, yo esta mañana estaba esperanzado en lograr con este gestor ya estar al alcance del funcionario público que pudiese estar realizando las actividades porque dentro de la información que nosotros manejábamos este gestor era la persona que trabajaba directamente con el funcionario. Después, como bien te dije, eso se desvirtuó. ¿Se tiene un cálculo de cuántos trámites realizaba este gestor a la semana, al mes? ¿Cuántas de estas importaciones él lograba liberar con ese pedido de esa importante suma de dinero? Para poder calcular, nomás fiscal también, ¿cuánto dinero movía esta rosca? Bueno, con respecto a esta persona en particular, lo que yo tengo, y luego nuevamente con toda la información que pude conectar eran dos personas, una en particular a quien ya le había realizado el trabajo y otra, en este caso a este importador, quien hoy hizo la entrega y pudimos llevar adelante la diligencia. Pero dentro del cuaderno de investigación tenemos que otros importadores fueron pagando a otras personas, no precisamente este en particular, sino otros que de alguna manera también o fungían de gestores o fungían de intermediadores y sobre las que también estamos trabajando en esa línea de investigación. O sea, en concreto, son varias personas las que fungen o actúan de gestor, intermediario y demás, pero nunca de buenas a primeras directamente por un funcionario público. Y esto también tiene sentido porque todos estos permisos que se solicitan, se solicitan por una ventanilla bonita del importador, que es una plataforma que se estableció de esta manera para a partir de ahí llevar adelante las diligencias que ellos necesiten al tiempo de que se les notó el permiso, que en este caso se denomina FIDI. Y por último, para finalizar, ¿el tipo penal es cohecho pasivo, no? Lo que se está investigando. Cohecho pasivo agravado. Sí, eso es lo que estamos investigando. Ahora, ¿Cárdenas qué llegó a decirle? Bueno, entre las cosas que comentaba, sí es cierto, me dio algunos nombres, pero eso es lo que también vamos a investigar y vamos a ver. Yo considero que el teléfono, en este caso particular de él, es de alguna manera importante porque dentro de eso podemos tener mucha información que nos pueda indicar que efectivamente esto que él me comentó así entre líneas realmente se dio en la verdad. ¿Nombres de funcionarios? Sí. Ahora, fiscal, usted también fue recibido así como la prensa en esta vivienda con agua, pedradas. ¿Usted interpreta que hubo resistencia, obstrucción para realizar su trabajo? No, en realidad no. En un primer momento me hizo ser esquivo, pero le comenté que en realidad lo que yo necesitaba es que él operara para que pueda también de alguna manera ver las cuestiones que por ahí no eran verdad. y así persuadí para que me pueda entregar su teléfono. Perfecto. Gracias, doctor. Muy amable. A las órdenes cuando ustedes busquen, ¿sí? Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, se hizo la entrega vigilada esta mañana, como veíamos, en el mercado de abasto. Ahí se le tuvo a un gestor. También hubo constitución en el Senado, donde incautaron una CPU. Y después fueron finalmente, ya en el transcurso de esta tarde, hasta la casa de Roberto Cárdenas. ¿Por qué se fueron hasta la casa del ex intendente Lambare? Porque este gestor... Que no es funcionario. En principio, la fiscalía pensaba que este gestor directamente tenía contacto con el funcionario del Senado. No. Este gestor le declaró, no señor, yo acudía a Roberto Cárdenas y este acudía a un funcionario del Senado para obtener ese certificado de importación de productos frutio-hortícolas. Esa es la línea. Bueno, ahí está. Vamos a ver en qué termina esto. Gracias.